¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Es un partido condicionado por casi desde el principio porque ellos se quedan con uno menos, entonces de alguna manera simplifican los papeles porque ellos van a esperarte, van a intentar cerrar los espacios e intentar jugar a la contra o el balón parado y tú claro te cambias el escenario porque el partido sabes que vas a jugar en campo de ellos, tienes que intentar separarte, tener paciencia, hacer un trabajo de desgaste que luego puedas en la segunda parte de alguna manera obtener los beneficios y bueno con esa idea hemos intentado hacer las cosas. La primera parte es verdad que nos ha costado encontrar a los jugadores entre líneas y generar ocasiones, en el descanso hemos ajustado alguna cosa porque era más cuestión de colocarnos y de recuperar ciertas posiciones para poder hacerles daño, yo creo que lo hemos interpretado mejor, yo creo que hemos tenido 4, 5, 6 y 7 selecciones de gol, es verdad que ellos también en la contra han tenido alguna de ellas pero lo dejo en estos casos que hemos generado suficiente para habernos puesto por delante y a partir de ahí lógicamente el escenario cambia porque ellos tienen que exponer y con espacios y con uno más pues lógicamente se plantea otro tipo de partido. He tenido chicos jóvenes que están bien preparados y que están, ya digo que no ha habido problema porque además hemos rotado bastante como habéis visto, han jugado muchos jugadores nuevos y para nada es una excusa, han estado, estaban fenomenal y yo creo que de intención, de esfuerzo, de compromiso y de querer eso no se le puede poner ningún pero porque lo dan todo, está más relacionado el no haber ganado hoy con el acierto en determinadas situaciones que ya digo con esa predisposición, con ese querer, con ese compromiso, con ese esfuerzo que tienen los chavales con el equipo, entonces bueno, a seguir en esta línea y creo que estamos cerca de encontrar las victorias.